El ser humano siempre ha creado a superhéroes como una forma de imaginarse como algo más de lo que es. Desde los semidioses mitológicos hasta los héroes de cómics siempre hemos buscado formas de cumplir la fantasía de tener facultades más allá del humano para poder hacer piu piu pau fuchum piu 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 guau 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 tomen esto malhechores. Y siendo honestos es más que normal que hagamos esto porque el humano descontando nuestra mente nuestro sudor y nuestra capacidad para tirar objetos es extremadamente paque. Así que hoy para empezar el año con buenos modelos a los cuales seguir en vez de esos superhéroes paques veamos algunos animales que realmente tienen superpoderes. Antes de empezar vamos a hacer una mención deshonrosa porque estamos seguros de que si no lo ponemos alguien en comentarios lo va a mencionar. Los tardígrados o osos de agua tienen efectivamente unas habilidades impresionantes. Pueden resistir temperaturas extremas tanto para arriba como para abajo. Pueden aguantar el vacío del espacio y distintos tipos de radiación. Pero cuando usted tiene todo eso solo para que llegue un caracol y se lo coma usted y asciende a sus hermanos de un mordisco pues usted hizo mal su brete. Si no intente irse a las peores favelas de Brasil con un traje anti radiación a ver cuánto dura. Dicho esto vamos con los verdaderos talentos. Primero tenemos a la araña cangrejo porque muchos bichos vuelan pero ninguno lo hace sin alas. Estas bichas entre algunos otros arácnidos pegan un toque con el que lanzan hilos de su tela de araña con los que levantan vuelo. Y quizás algunos de ustedes digan ok pero sin viento no sirve. Pero esos de ustedes deberían avergonzarse por dudar de ellas. Estas arañas pueden sentir las corrientes electromagnéticas y utilizar el impulso de estas para salir volando. Algunas han sido capaces de atravesar océanos enteros. Hay ardillas y serpientes que planean. Pero si intentan hacerlo sobre el océano lo más que logren sería ser el bocadillo más exótico que jamás haya tenido una orca. A continuación tenemos al cachalote. Un bicho tan ajacha que merece su propio video. Pero por hoy basta con que sepan que el cachalote puede matar con la voz. Efectivamente el cachalote es el animal más ruidoso del planeta. Capaz de hacer sonidos llamados clicks de alrededor de 260 decibeles. Para que se hagan una idea, un jet despegando llega a 130 decibeles. Es decir, que nuestra tecnología llega a la mitad que la voz de un cachalote. En este concurso no de quien la tiene más grande sino de quien la tiene más ruidosa. Tomando en cuenta que el agua conduce mejor el sonido, los científicos saben que estas bichas pueden comunicarse a miles de kilómetros de distancia. Esos niveles de ruido son capaces de destruir los tímpanos de una persona e incluso generarle vibraciones que podrían matarlo. Y lo más rajado es que hemos descubierto que los cachalotes podrían ser casi tan inteligentes como las personas y sus clicks podrían ser una forma de comunicación más compleja aún que nuestro lenguaje. O sea que teóricamente si usted jode a un cachalote este madre podría matarlo de un insulto. En tercer lugar tenemos a la legítima anguila eléctrica. Un bicho relativamente conocido que nos hace ver lo desensibilizados que estamos porque andamos caminando por ahí aceptando que en el agua hay un bicho que hace lo que hace fucking Pikachu. Para esto la anguila eléctrica tiene unas células llamadas electrocitos que están dispuestas como una batería eléctrica y conforman 80% de su cuerpo. O sea que estas bichas al chile no se andan con cuentos. Gracias a estas las anguilas pueden lanzar una descarga de hasta 860 voltios. Su amperaje es bajo por lo que no suele ser letal para una persona a menos que tenga un corazón débil pero puede generar una parálisis momentánea haciendo que usted se ahogue en un charquito en una muerte bastante vergonzosa. Y por si fuera poco estas bichas pueden hacer unas pandillas de 10 de ellas. Y si las 10 quieren joderle a usted pues sobra decir que la conclusión sería bastante chocante. En segundo lugar tenemos a un animal que parece haber aprendido las varas más arratadas de una prisión. Esta es la rana peluda. Y al solo hecho de ser una rana que es peluda debería ser suficiente para tenerle cuidado. Esos hilos en realidad son arterias que les permiten optimizar su oxigenación pero eso no es lo arratado de estas bichas. Cuando la rana peluda se siente en peligro usa sus huesos como cuchillas pero no como Wolverine. No señor. Los huesos de la rana peluda están como huesos normales dentro de su piel. Así que para sacarlos la rana literalmente se fractura una pata para exponer el hueso. Y yo no sé si eso sea un superpoder. Pero si usted está dispuesto a fisurarse la pierna solo para tener un objeto cortante para joderme. En mi libro usted inmediatamente ganó la pelea. Por último nos toca hablar de un bicho que si fuera más grande le metería sus buenos pichazos a Superman y mandaría nalguiado para la casa Goku. Nos referimos al camarón mantis. Este animalito tiene primero que nada la visión más rajada del mundo. Mientras el ser humano tiene tres tipos de fotorreceptores estos camaroncitos tienen 16. Usted hablando del HD y el 4K cuando no tiene ni idea de lo que es verdadero HD. Pero olvídese de la visión. Con buena vista uno no escuelea a un Saiyajin. El camarón mantis usa una defensa especial conocida como vergazo a la cara. Para esto el camarón mantis tiene una mecánica de resorte que le permite golpear con su tenaza con una aceleración de una bala calibre 22 generando una fuerza de 1500 newtons. Un artista marcial entrenado puede generar 2400. Pero un artista marcial pesa más o menos mil veces lo que un camarón mantis. Este bicho es tan jachudo a niveles de destruir realidades que su golpe crea un efecto de vacío en el agua que hace una burbuja de baja presión que al colapsar genera por un instante una temperatura de 4400 grados Celsius. Eso es casi cuatro veces la temperatura de la lava. Ustedes por ahí pensando que qué miedo un oso o un tigre cuando ahí en el mar hay un bicho casi que creando soles con cada pichazo. Y por eso, damas y caballeros, el camarón mantis se gana el primer lugar no solo al bicho con superpoderes sino a la cosa más jachuda que la evolución o Dios o el diablo haya puesto sobre la tierra. Llegamos al final del video. Disculpen que sea más corto de lo normal, pero estas épocas dejan poco tiempo extra. Como siempre, gracias enormes a las fuentes de imágenes e información sin las que nada de esto es posible. En este caso recomiendo fuertemente un canal relativamente similar a este por usar la comedia para hablar de fauna, Cefranc1. En este caso con su video True Facts About Mantis Shrimp. Recuerden cumplir mis propósitos de año nuevo como dar like, suscribirse, compartir y recordar que la única constante en este mundo efímero y cambiante es el cambio. Les deseo un excelente año 2023. Yo fui Perrillo y ustedes, lo que sea que se propongan ser. Bueno, me fui.